Han sido jornadas intensas como son todas las reuniones de la red CIUN. Recuerden que trabajamos en paralelo la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales más la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN. Estuvimos trabajando ayer todo el día con representantes de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional, ambos dependientes del Ministerio de Educación, con gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, referidos a un área de internacionalización. También estuvimos trabajando nosotros intensamente al interior de un taller que se está realizando sobre la elaboración de planes estratégicos institucionales para el área de internacionalización. Bueno, y además, por supuesto, todo lo que tenga que ver con informes de estados de situación, de programas de movilidades, que son todos los que ustedes conocen, que dependan del CIN, como MACA, GIMA, MACMA, ese tipo de programas. Estuvimos una videoconferencia con la Embajada de Estados Unidos, porque teníamos que conocer un poco más al interior de unas convocatorias especiales que están saliendo allí. Bueno, y toda la tarde la hemos dedicado a discutir aspectos vinculados a la red y al funcionamiento de la red, que yo creo que está siendo un proceso muy sano y necesario como institución, porque bueno, hay variables y aspectos que tenemos que rediscutir y esta es la función de estas reuniones. Y a nivel general, en términos de internacionalización de la educación superior, ¿cuáles son algunas de las propuestas que se van a estar impulsando para fortalecer este aspecto? Estamos discutiendo cómo nos posicionamos como red al interior dentro de la política del Estado Nacional. Para el año que viene está claro que el direccionamiento tiene que ver con la CRES, que se va a hacer el año que viene, la CRES 2018 en Córdoba, con una feria internacional de educación superior que se realiza en febrero en Mendoza y con un entorno virtual, Virtual Educa, que se está manejando desde la DNGU, que eso es lo que nos han venido a presentar. Así que bueno, sobre esos tres frentes que vienen derivados de la política nacional, es que tenemos que insertarnos nosotros y además, por supuesto, definir nuestras propias políticas al interior de la red y de las instituciones que formamos parte de la red. ¿Y ya está confirmada la realización de esta feria que nos comentaba recién? Sí, sí, la feria en Mendoza se llama FIESA, que es una feria internacional de educación a nivel superior, que se hace en febrero en Mendoza, está confirmada ya hace un año más o menos. ¡Gracias!